...y pegado de Dios porque para allá eran de mirado, bienvenido y buenos días, cuéntenos cómo vio usted esta clasificación. Hola, buenas a todos, gracias por la invitación. No, no, creo que son momentos de mucha tensión, creo que uno desde afuera sufre más que los que están adentro, pero bueno, siempre la fe puesta en Dios y deseándole lo mejor a los compañeros y gracias a Dios se pudo dar ese paso importante. De lo que han hablado en este día de recuperación, ¿qué pasó? ¿Qué significa para usted y para el equipo estar en cuartos de finales, en una instancia ya estar entre los ocho mejores equipos del mundo en esta categoría? Sí, sí, creo que en su momento la verdad lo disfrutamos mucho, la verdad celebramos mucho, pero creo que esto es paso a paso y bueno, este grupo tiene una humildad muy grande y bueno, a seguir por este sendero. ¿Qué significa para el equipo, David, que no pueda estar Reyes, pero pueda regresar Alvarado? Bueno, sí, creo que en este grupo todos están preparados para dar lo mejor de sí. Bueno, Reyes nos va a hacer mucha falta, pero hay un compañero que lo va a sufrir de la mejor manera y creo que Alvarado también nos va a dar ese plus diferente a la selección y bueno, vamos con todo el siguiente partido. David, ¿cómo trabajar el día de hoy, el día de mañana, en lo que se queda de tiempo por el tema de que Colombia puede ya estar muy estudiada por el rival que se va a tener Ucrania, como ustedes van a estudiar Ucrania, pero que Colombia no se quede en el mismo formato y en el fútbol que viene mostrando, porque ahora ya el nivel va aumentando para seguir avanzando? Sí, sabemos que acá se estudian mucho los rivales. Creo que todos los partidos son diferentes, pero lo importante es que el grupo está muy enfocado en lo que quiere y la mentalidad de ganadora de estos muchachos creo que es muy importante para este tipo de torneo. Es que los rivales que han enfrentado han tenido bastante diferencia en sus juegos, entonces Polonia era de juego directo, Senegal se replegó, Nueva Zelanda fue casi que un tuba tuba de posesión de balón. ¿Qué han estudiado de Ucrania? No, no, creo que hemos estudiado que es un equipo que cuando se va arriba el marcador se replega muy bien y creo que vamos a trabajar en esa parte y bueno, tratar de hacer el mejor partido posible. ¿Qué tanto llegó a servir ayer ese día de no tocar la pelota, de estar un poco más reposado? Porque desde el 5 de mayo están ustedes casi ya un mes detrás del balón. Sí, sí, creo que como te decía anteriormente, creo que los partidos se plantean diferente, creo que a los europeos les gusta mucho a uno darle el dulce y bueno, creo que hay que ser muy inteligente en esa parte y bueno, también toca defender cuando toca y creo que lo supimos hacer muy bien. David, en Colombia al saber que la llave y el rival se definía para estos cuartos entre Ucrania y Panamá, hubo la frase como que está ganable. ¿Para ustedes es igual sabiendo que ese rival viene de ser semifinalista en el europeo sub-19 el año anterior o sea este mismo equipo que van a enfrentar? Bueno, obviamente hay que tener mucha precaución con el rival porque la verdad es difícil, pero sí, obviamente es ganable y bueno, tratar de hacer lo mejor posible en el partido y sacar el resultado que todos queremos. ¿Están saliendo las cosas como ustedes han planeado? ¿Llegar a esas distancias como van? Sí, sí, creo que las cosas se nos vienen dando gracias a Dios y bueno, hay que seguir por este sendero. ¿Cómo recuperar ese desgaste? Porque Ucrania no tuvo 120 minutos ni ese desgaste mental que tuvo Colombia en los penales. Sí, sí, creo que en este tipo de torneo la recuperación es muy importante y bueno, creo que nosotros tuvimos un día más que ellos de descanso, creo que ahí se pudo compensar todo y el día de partido se definirá todo. ¿Usted en puntica de pies? Sí, siempre, dispuesto desde el minuto uno, desde el banco, desde el ochenta, desde el noventa, tratando de dar lo mejor para el grupo. El mensaje a Colombia, se viene un partido determinante para seguir creyendo, solo tres selecciones de nuestro país han logrado llegar hasta los cuartos, ustedes la tercera. Sí, sí, nosotros venimos con un objetivo aquí que es hacer historia y bueno, creo que sigan manteniendo esa fe, ese apoyo incondicional que lo sentimos cuando estamos dentro de la cancha y bueno, que sigan apoyando a nuestra selección. Gracias. 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 Gracias.